Bueno, pues seguimos teniendo números que van abajo del récord del país, o sea, no se ha disparado, la tendencia se sigue sosteniendo hacia abajo y vamos a ver la gráfica en Verify COVID para ver cómo va este detalle y bueno, pues si quieres una vez platicanos qué onda con los números. Bueno, el día de hoy se contabilizan 5.558 nuevos contagios de coronavirus y del decesos hemos perdido 705 personas. El día de hoy se ha registrado esa cantidad. En cuestiones de números totales tenemos, perdón, también tenemos 79.213 sospechosos totales. O sea que, bueno, a ver cuántos sospechosos tenemos de 100.000? No, sospechosos 79.203. Ha bajado, ha bajado entonces, porque habíamos estado casi en los 100.000. Ya miren, podemos hablar de los números acumulados que suenan muy, muy grandes, no? Es muy típico que muchos medios lo que hablan siempre es número acumulado, número acumulado, verdad? ¿Estás fijado en eso? O sea, entras a muchos medios y el número acumulado es al que le dan la relevancia y yo digo a mí qué me sirve? Pregunto, amigos, qué me sirve el número acumulado? ¿Verdad? O sea, como como nota está bien, pero para darle la primicia al número acumulado me parece que no, verdad? O sea, hablas del número acumulado como ah, bueno, pues llegamos a los 100.000 o llegamos. Ah, pues está bien, es nota, verdad? Cuando llegamos a los 20 millones aquí, pues los hemos comentado en todo el mundo. Ah, pues bueno, llegamos a los 20 millones. Es noticia, verdad? Llegamos a un número, pero lo importante es el día, verdad? O sea, cuántos casos tenemos ahorita en este momento? Cuántos hay activos en los estados? Cuáles son las ciudades con más casos activos? Ese tipo de detalles son los que yo creo que tendríamos que darle más relevancia, porque pues al final sí puedes tener este 100.000 casos acumulados, 200.000, lo que quieres, pero lo que quieres saber es cómo está de activo el tema y en qué ciudades y no nada más en qué ciudades, en qué zonas hay más actividad? Cosa curiosa, digo, hablando de estas lecturas que estamos retomando del pasado, no? Eso también se hacía en aquellas épocas, no? Se analizaba y se decía, mira, en tal zona de la ciudad de Londres, por ejemplo, hay tanta gente con peste, no? Y entonces la gente, pues procuraba ir menos al lugar. Si tenías un asunto, ibas, no? Pero ya no ibas a pasearte, ya no ibas a tratabas de ir menos, pero eso también le ayudaba a la zona, pues a que no se extendiera tan rápido la situación. En cierta forma, el hecho de saber aquí en México dónde hay más casos activos te ayuda a saber y saber a dónde ir, a dónde no ir, pero lo que y lo que hacemos ahora con los semáforos estos que a lo mejor los van a quitar, pero que precisamente es pues es la idea de saber dónde hay más riesgos y dónde no te vas a ir de vacaciones o vas de viaje o lo que sea, pues dices a dónde voy? Pues al lugar que está en naranja, el que está en rojo, el que está en amarillo, el que está en verde, pues ya tú decides, no? Pero este es un tema pues importante. Cómo andamos de casos activos, por cierto, en cuanto a ciudades y todo eso? De casos, bueno, de casos activos que presenta el gobierno, ellos marcan 39 mil 674 a nivel nacional. Ahora también un número que es importante porque puede que en algún punto se agreguen un porcentaje de este número. Son los 52 mil 298. Ah, no, no, perdón. Estoy equivocando. Ignoren ese comentario. Tú querías decirlos? Es que es que no, no. Llevan varios días que quiero buscar los que han fallecido, que son sospechosos de COVID y no los encuentro. Bueno, es que últimamente nos han publicado, pero cada cierto tiempo se publica. Bien, si lo vemos desde el punto de vista de World Meter, vemos la gráfica. Aquí se ve mucho más claro cómo va cayendo la gráfica, verdad? O sea, ahí está. Ese es el asunto ahorita. Ahí a ver, que me lo acerco un poquito más. Ahí está. Hasta ahorita por lo esperemos no ver una aceleración, un caso muy grande, pero es porque se están tomando las medidas, amigos. Así que pues hay que seguir con esto, hay que seguir trabajando en equipo. En cuanto a letalidad, es claro que no tenemos una aceleración también. Es un tema importante. Bueno, pues dice Beatriz, es que no quieren hacer pruebas a la gente. En mi casa había tres personas con síntomas. A solo a una le hicieron la prueba y hoy está hospitalizada. Es mi hijo. Mira y quién lo dice? Beatriz Álvarez. Beatriz Álvarez, es muy importante seguir. Ojalá que se hiciera la medida que hizo Fernández allá en Argentina. El presidente Fernández lo que hizo o la gente del sector salud lo que ha hecho es que donde hay un enfermo, si hay alguien confirmado a los demás, se asume y se cuenta como que también están enfermos. Punto. Porque entonces, pues vamos a tener un número más realista, ¿verdad? No tenemos test. Ok, no tenemos test, pero cuenta la gente con la que vive el enfermo. O sea, si viven tres personas, pues las tres tienen COVID. Oye, pero es que no hemos hecho el examen. Pues sí, pero sabemos lo impresionantemente contagioso que es y lo que se tarda en notarse los síntomas. Entonces, cuando ya alguien tiene un síntoma y estuvo conviviendo con su familia, tres, cuatro, cinco personas, las que sean, es lógico que esas personas o son asintomáticas o al rato van a empezar a tener los síntomas. Pero de que tienen COVID, tienen COVID. O sea, sería, a no ser que tenga un sistema inmune muy cañón, ¿verdad? Que tuviera, pues los linfocitos T acá reaccionando, pues a lo mejor sí. Pero al menos al principio asumes que lo tiene para que esa gente se quede en su casa y en dado caso que tenga síntomas, pues ya sepas qué hacer. Y que se cuenten los números, que también eso es muy importante, ¿no? Entonces, tendríamos ya la justificación, por ejemplo, para que una persona que no tiene síntomas y que no se echó el examen todavía, que no vaya a trabajar. ¿Sabes qué? Mi abuelo, mi hermana, mi hermano, pues ahorita tiene COVID y pues vive en mi casa, ¿no? Entonces, pues ya, ¿ok? ¿Sabes qué? Pues no vengas a trabajar. En 15 días nos vemos aquí. Punto. Si la prueba se la hacen o si no tiene síntomas o si a lo mejor nomás se la pasó en la casa y no le pasó nada, pues qué bueno. Pero esa es una forma de solucionar temporalmente el no tener tantos test, ¿no? Al menos temporalmente se me hizo interesante y creativa esa solución allá en Argentina y aquí pues no se está haciendo eso. Pero ya está a punto de anunciarse el plan B, se supone, ¿no? Bueno, sí, se supone que el 10 hace hoy. Hoy, sí. Hoy se reunieron y en teoría en unos días deberían decirnos qué rollo. ¿Qué onda? Pues sí, pues sí. ¿En qué quedamos? Pues bueno, ojalá que haya cambios para que no quede nadie fuera en las listas, que se sepa exactamente cómo andamos en el número, si crece, si no crece, es lo de menos. El punto es saber la realidad para poder solucionarla. No evadiéndonos, no nos va a llevar a mucho. Entonces, pues, y también concentrándonos en los activos, no concentrándonos que si el acumulado, que si. A ver, pues yo creo que es algo secundario, es importante, pero es más secundario. Pero bueno, vamos pues a los números del mundo, ¿no?